Para conocer y mostrar el lado positivo del adulto mayor, que es capaz de hacer muchas cosas, ese aspecto positivo que está tan desvalorizado en nuestra sociedad actual, sobre el adulto mayor. Estas son básicamente las actividades de nuestro programa. Como ya les dije, existen otros programas. ¿Cuál es nuestra metodología de trabajo? ¿Cómo trabajamos nosotros? Fundamentalmente, los cuatro puntos básicos de la metodología de trabajo, a través de los técnicos, es la participación activa. Es lo que el asistente social o los técnicos de nuestra repartición intentan trabajar los aspectos más importantes en los cuales la tarea de los técnicos de la repartición está dirigida. Pensamos que sin estos cuatro puntos no podemos salir hacia afuera, ¿no? Si nosotros no hacemos una tarea educativa, una tarea preventiva, una tarea de difusión, una tarea de dar a conocer, es imposible poder trabajar. Esto es básicamente la presentación de quiénes somos y qué estamos haciendo. Después, más adelante, las compañeras les van a explicar qué tipo de instituciones y cómo funcionan. Inclusive ustedes les van a contar sus propias experiencias. ¿Cuál es la situación en el mundo, en nuestro país y en esta localidad sobre los adultos mayores? En cuanto a demografía, por algo surge la repartición de servicios sociales que en un momento los que conocen más se llamó área de promoción social y más atrás todavía unidad de promoción social. Surge por una realidad mundial. Nosotros, nosotros, estos mayores que viven solos y ese es un riesgo social. Se considera en estadística mundial, nacional, que es un factor de riesgo el vivir solo. Que un 13,6% tiene necesidades básicas insatisfechas. Yo les traje de todas formas, a ver si me disculpan, por una baja tasa de mortalidad, por una alta esperanza de vida y por la alta inmigración de la población activa. Esos son los factores que hacen que nuestra sociedad y otras sociedades tengan población envejecida. Nosotros, como país de América Latina, nos diferenciamos bastante del resto de América Latina. El río de la Plata se diferencia bastante del resto de América Latina en cuanto a población, población envejecida. Cuanto más vamos subiendo hacia Centroamérica, vemos que se van invirtiendo los valores y van teniendo poblaciones jóvenes. El río de la Plata se parece mucho a los países europeos. Por su característica de la migración, cuando tenemos todos sus orígenes, que es fundamentalmente el río, por costumbres, porque nuestro país tuvo una seguridad social muy temprana, o sea, que antes no existía. Y entonces todo eso, seguridad social, inclusive en cuanto a todo lo que tenga que ver con la maternidad, con el control del embarazo, o que países hoy por hoy recién están empezando a tener. Entonces uno llega a tener una baja tasa de mortalidad infantil, una alta esperanza de vida, una baja tasa de natalidad. Estos factores son los que determinan que una población sea envejecida. Yo les traje otra, que es nada más que a modo de un 11 y un 16%, un 14. Entonces, es un número importante de adultos mayores, sin servicios. Ahí está. Esto está mal acá la imprenta, eso no se lo va a confundir. Esto es tranquilo, en cuanto a la gráfica poblacional. Minas de Corral es el celeste más fuerte, el celeste más claro es Cerro Pelado, Pechadero es el cerro amarillo, y La Puente es el otro botón. Pero el más grande es Tranqueras, en cuanto a población sin servicios. Eso es un poco doble, porque algunos dicen, sí, tenemos una población altamente envejecida, y muchos no sabemos por qué. Somos un país de viejos, nos dicen. Y sí, pero tenemos fundamentos de por qué somos, y a través de esos fundamentos poder revertir, no la situación, ya les dije, no es un problema tener más adultos mayores, es sí buscar las estrategias, las estrategias para mejorar la calidad de vida de los adultos. Esto es un poco la presentación de lo que es la situación demográfica. Así estamos ubicados en este lugar, y acá en Rivera y en Tranqueras, los que hemos llevado a lo más grande a lo más chiquito. Lo que sí es importante compartir con ustedes ahora, qué es el tema del envejecimiento. Yo quiero hacer una aclaración, si me permiten. Estaba previsto el tema del envejecimiento, que fuera un tema compartido entre el asistente social, que en este caso soy yo, que le voy a dar yo, que le voy a dar solo la introducción y una parte médica del envejecimiento. Que iba a participar la geriatra, el genotólogo, la cual está enferma, el médico también se enferma, entonces no nos pudo acompañar. Así que le pedimos mis disculpas porque el población no tomó mayor el cuento. Pero fundamentalmente saber qué es lo que quiere esa población. A nosotros nos puede parecer para las chileñas genial hacer, por ejemplo, no sé, un no bar de ancianos, pero eso no es lo que se necesita en la localidad. Por eso la necesidad de investigar, de conocer. Nosotros empezamos haciendo una investigación más macro a nivel nacional y a nivel departamental y ahora tenemos que llegar a la investigación local. Bueno, ¿qué es lo que se necesita en estas localidades? Ya vimos que Rivera, la ciudad capital, tiene casi todos los servicios para la comunidad. Pero bueno, en estas ciudades importantes, sobre paridades importantes, con un número de población de 8.000 hacia abajo, que son números importantes, poder ver qué es lo que la gente que por eso no puede parecer una genialidad hacer, digo, ¿por qué ha pasado? ¿no? Este, diga, de querer abrir un hogar, sea así, pero no hay quien, a quien poner adentro. Entonces, la idea que nosotros tenemos es poder transmitir esta realidad y todos juntos poder conocerlo. una forma de la cual nosotros comúnmente lo hacemos es a través de investigaciones locales, de encuestas, ¿no? De encuestas de interés. Bueno, ¿qué es lo que el adulto mayor, por ejemplo, en este caso, transfiere el interés? ¿qué es lo que necesita? Porque muchas veces nosotros vemos que sí, que una necesidad real puede ser un hogar, pero la necesidad sentida, lo que la gente tiene, no es eso. Es algo, es un lugar para estar todo el día o un lugar de recreación netamente, digo, o sea que nosotros tenemos que salir a la fuente, que es la gente, no sé ustedes, a ver qué es lo que realmente creen y consideran necesario para la localidad. Por eso tenemos pensado para otro paso, para otra etapa para poder poder seguir investigando e investigar sobre cuáles son las necesidades. Lo ideal es, empezamos por acá, pero lo ideal sería sobre toda la localidad, lo ideal no se va a hacer. Pero poder terminar con esta investigación que no es una investigación que va a quedar en papel, no, sino para poder instrumentar el servicio más adecuado. Porque si no se pierde el tiempo, siempre me digo a los grupos cuando nos piden asesoramiento por primera vez, a mí me ha pasado muchas veces, yo aparte de Montevideo tengo la zona de Canelones, entonces una vez en un grupo la piedra me dice queremos hacer un hogar, bueno fenómeno, vamos a hacer una encuesta. La piedra es una ciudad bastante particular, cuando está muy cerca de Montevideo, es una ciudad que se le llama dormitorio, la gente va a dormir y va a trabajar, la gente es joven, entonces el adulto mayor queda solo, pasa muchas horas del día solo, no era necesario un hogar, lo que era más necesario era un centro diurno donde la persona estuviera todo el día y de noche estar a su casa cuando viene su familia, y aparte también incentivaría ya otra postura del adulto mayor en la familia, primero porque no está solo, segundo porque ya tiene una actividad, tiene que compartir, lo que realmente pasa cuando todo viene de trabajar, todo se comenta, que se conversa que hicieron y el adulto mayor queda como fuera de la conversación, ya tiene una actividad propia, generada por sí y para sí, y otro de los servicios que nos pidieron fue el tema de ayudas domiciliarias, ¿no? Aquella persona que no se puede cargar a los centros diurnos porque tiene alguna dificultad, bueno, que tenga algún tipo de ayuda domiciliaria, cuando pensamos en ayuda domiciliaria lo primero que se nos ocurre es algo similar al servicio doméstico, pero no, la ayuda domiciliaria pasa, desde que sí le ayuden a hacer las cosas de la casa, puede ser que le hagan los mandados, que compartan un tiempo con ellos que les lea o que vengan a la hora de los medicamentos, ¿no? Y uno se imagina que para una ayuda domiciliaria tiene que tener una tecnología sumamente simplificada, tener mucha locomoción y siempre les contamos la experiencia que tienen nuestras compañeras en Las Doñas, en Israel es Muerto, que es una localidad muy pequeña y tiene un servicio de ayuda domiciliaria, pero no era necesario ni un centro diurno ni un hogar, era necesario y por eso lo tenemos que saber conocer. Por eso después las compañeras de la casa van a seguir trabajando en el tema de poder ubicarnos en cuál es la realidad de la localidad. Les voy a mostrar qué entendemos nosotros por envejecimiento desde el punto de vista social, ya que desde el punto de vista médico no lo vamos a poder ver. Bueno, qué consideramos nosotros envejecimiento. Siempre hablamos de envejecimiento como la última etapa de la vida. No es la última etapa de la vida. ¿Dudos? Permiso.